He tenido muchos papeles, pero después del éxito de Albertico Limonta en El Derecho de Nacer, puedo asegurarles que el papel más largo que he tenido es jazmín. Este jazmín. El nuevo higiénico blanco de larga duración con 1,600 hojas dobles. Jazmín, no te lo pierdas. Ahora es para ti. Un rollo que gira fácil y rinde mucho más. Jazmín, El Derecho de Todos al Nacer. ¡Gracias!